¿Qué tal familia? Buenos días. Estamos ya aquí en el puerto. Vamos a ver qué nos cuenta el de la fibra hoy. Para poder empezar a hacer un resuelto para recargarlo. Como veis, está soplando el viento bastante fuerte. Es un viento que sopla ahora mismo del oeste. Es un poco levante, una cosa así. Y bueno, vamos a ver qué tal están los amarres. Y no se han roto ninguno más. Y vamos a empezar a trabajar en una semana. Al final no vamos a poder sacarlo del agua porque los amarres son... los varaderos son carísimos. Así que nos va a tocar dejarlo otro mes aquí en el amarre del por del foro hasta que encontremos un restaurante. Y nos va a tocar estar en una barra de seis kilómetros que van sumando. Y al final de la restauración ya os diré a lo que asciende la dolorosa. Pero bueno, hoy el tiempo está bastante mal. En según qué zonas de Barcelona hace mucho viento. Llueve en otras, como el aeropuerto de donde vengo ahora, hacia un sol radiante y nada de viento. Así que estas son las condiciones climatológicas con las que uno tiene que lidiar, aunque esté en puerto. Es complicado el parte meteorológico para estos días, así que vamos a intentar hacer todo lo que podamos. Ahora luego cuando venga el chico de la fibra os hacemos un pequeño planning y briefing. Y os lo cuento, ya sabéis, vivir en un banco. En un banco no, ya me gustaría para robar ahí todos los dineros. No, vivir en un barco. Hasta ahora familia.